Vallarta Independiente te presenta las noticias más importantes de este lunes. Y ya iniciaron los festejos del Día de Muertos en Puerto Vallarta. A partir de este domingo 29 de octubre y hasta el próximo jueves 2 de noviembre se llevarán a cabo en esta ciudad una serie de eventos con los que festejaremos a los muertos. Entre estos eventos que se desarrollan ya se encuentra la muestra de calaveras, altares y presentaciones folclóricas que engalanan estas fechas tradicionales de nuestro pueblo mexicano. Y en más información, los motociclistas se han vuelto un peligro para ese destino turístico. Desde hace algunos años Puerto Vallarta ha tenido un serio problema vial relacionado con el número de motocicletas que circulan en la ciudad. Y es que del 2013 al 8 de octubre de este año se han registrado 1,492 accidentes en los que han estado involucrados este tipo de vehículos. Por ello los invitamos a ver el reportaje que el equipo de Vallarta Independiente realizó y así usted esté bien informado en torno a este tema. Y siguen multiplicándose los edificios grandes en la zona romántica. En los próximos días, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta iniciará una serie de auditorías y estudios de análisis sobre el estado de las licencias, afectación vial, impacto al medio ambiente y efectos sociales en torno a la construcción de condominios, departamentos y comercios en la zona romántica. Los señalamientos ponen en duda el actuar de los departamentos de planeación urbana y padrón y licencias al autorizar estas obras que podrían poner en aprietos a esta parte de la ciudadanía. Y yo le pregunto a usted, ¿realmente cree que el responsable o los responsables vayan a tener su castigo legal? Y tiene el gobierno municipal un adeudo millonario con Fonacot. Los miembros de este ayuntamiento integraron una comisión de transición para conocer y en su momento denunciar a quien causó el endeudamiento por hasta 58 millones de pesos que el municipio tiene con el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Fonacot. El endeudamiento data de la administración del exalcalde Ramón Guerrero Martínez El Mochilas por concepto de falta de pago de los abonos de estos trabajadores sindicalizados de esta administración. Fue la regidora Susana Rodríguez Mejía quien se comprometió a iniciar los procesos legales en contra de quién o quiénes resulten responsables de este hecho. Es necesario que los bellartenses conozcan quién fue el causante de este endeudamiento, pero sobre todo que se le castigue por ese daño a las arcas municipales. Pero, ¿la conformación de esta comisión será de verdad para llegar hasta el fondo de este asunto o solo se trata de una cortina de humo? Y por otro lado, ¿será este el pretexto perfecto para que Arturo Dávalos pueda asestar un buen golpe político a su rival directo Ramón Guerrero El Mochilas? Hasta aquí la información de este lunes. Nos vemos el día de mañana.